Y hola que tal amigos de youtube Persona que teniendo lesión gameplay de Dragon Ball Z Tag Team Budokai Tengkaichi algo así Tengkaichi Tag Team Algo así Hoy vamos a empezar esta serie Vamos a empezar nuestra serie de PC Estoy jugando en En un emulador de la computadora Perdón si se escucha aire de fondo Pero es que hace demasiado calor en mi casa Y pues Tengo el ventilador prendido ¿no? Pero si les molesta pues puedo resistir el calor Y en el futuro pues quito el ventilador ¿no? Eh bueno hoy vamos Hoy este Nos toca Contra Raditz Hoy vamos a pelear contra Raditz Primero vamos a pelear contra su homúnculo Se podrá decir Si 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 historia bla 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 Bueno eso ya se lo saben ¿no? Todos ya se lo saben Nosotros venimos por la historia Aquí es cuando está buscando a Gohan Gohan Si 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 Y luego lo secuestran Algo así Lo secuestran Raditz Si ya no me acuerdo muy bien Eh Ah si aquí vamos a ir a buscarlo a una ciudad Ok 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 Todos los movimientos que tenemos que hacer Ah ok Ah con círculo más rápido pero consume Ki Perfecto Mmm vamos Gohan es por aquí Ok si estaba aquí Gohan Vean al principio puede resultar un poco patético Y si un poquito nomás un poquito Pero ya con el tiempo se va Si se va haciendo algo chido Algo genial Eh no se los enemigos La historia y todo eso Nos vamos a acabar toda la historia Que es una historia muy larga Y pues espero que les guste esta serie ¿no? Aquí es donde Tenemos un enfrentamiento con Con Krillin Para ver Todo eso de cuanto Cuanto se ha vuelto de fuerte ese Goku Y bueno vamos a Jugarlo Si me hace uno que otro combo Ah Que ahora vamos con Krillin Voy a echar a Krillin Si si Simón Ok Goku contra Krillin Este juego si aún tiene la PCP No lo has comprado No lo has descargado de internet Te lo recomiendo mucho Eh Ok Ya que pues Si jugaste el Botokei Tenkaichi 3 De la Playstation 2 Pues prácticamente Lo mismo Solamente que aquí Se alimentan unas cosas Eh Como por ejemplo Bueno Lo único bueno que Bueno no lo único O sea Si todo es este Bueno Es como un Botokei Tenkaichi Pero Light Por así decirlo Eh Lo bueno de esto Es de que puedes hacer Este equipos Eh Luego los enfrentamientos O para jugar online Ah Para jugar online Necesitas este Están conectos En la misma red Si no No van a poder Necesitamos un Kamehameha Si no No van a poder jugar Ya Le gané Ya Bueno Los primeros enemigos Son muy fáciles Aún me pegué Les decía Para poder jugar en línea Este juego Necesitas Una conexión Ad hoc Con otro PSP Y si quieres jugarlo Online desde tu computadora Online Online Creo que aquí Si no dice Hamachi Y el ad hoc server Nunca lo he intentado Pero Estoy dispuesto A intentarlo Con alguien Si lo comenta Claro Aquí es cuando ya llega Raditz Le dice Que ese hermano Raditz Tal 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 Ya se saben Esa historia La mayoría de ustedes Ya se la saben Si Abre los ojos Kakaro Todo Porque Él decía Que era su Era su familia Los de la tierra Y todo eso Ya se saben La historia No Nube poliadora Ahí le ayuda Picoro Si Es mucha Historia Raditz Y a Gohan ¿Dónde está Raditz? Ok Ahí hay un homúnculo Ya lo vieron Ajá Ajá Ok Con este Es para Paralizarlos O confundirlos O algo así Concha Tú No quería Enfrentarme A un homúnculo Pero ni modo Vamos Ah eso es lo que les decía Que se puede En enfrentamientos De dos contra dos O uno contra dos Así Está chido Está chido Está chido Además están muy débiles Puedo ganarles Eso es lo que siempre Me molestaba Aún en el PSP Lo estoy jugando Con Juicy Si son débiles Voy a intentar Voy a Hacer lo posible Porque no me baje vida Ahí está el primero Oh ¿Por qué usé ese? Siempre me equivoco Con los poderes Ahí está Ya está Ya está Ya está El primero Los primeros dos Con los puntos Podemos mejorar Nuestras habilidades En el juego Para ser más fuertes Obviamente Ok Un homúnculo De No quiero Enfrentarme A ellos Demonios Esto va para largo Un poquito largo Ok ¿Pero qué demonios? Necesito Practicar más Este juego Lo dejé de jugar Por mucho tiempo Ya que mi PSP Se me descompuso Entonces Sigue dando Como que muy oxidado Ahí está Ya el primero Las persecuciones dobles Son esenciales En un trabajo En equipo Porque de esta forma Termina rematando Al enemigo Prácticamente Lo pueden destruir En cuestión De minutos Con las persecuciones dobles Son muy potentes Cuando así Se ejecutan Con precisión Cuando estás Al tanto Del enemigo Ok Vámonos Lento Ahí está Aquí sí Un poquito Me va a dar Un poquito De batalla Más Más porque Trense Ahí va Oman Pero va Va Se ve ¿Cuánto tiene? Cero Ok No Vamos a ver Si podemos Destruirlo Ahí sí Quieren Tomarle más Atención A la historia Ahí está Los subtítulos No está En español Eso es lo malo De este juego Que no lo van a encontrar En español Pero lo que sí van a encontrar Es con subtítulos Oh Miren ese combo Creo que ya me estoy acordando Más o menos Más o menos Así se ve Así es porque Tengo las texturas Muy bajas Para que me vaya Bien cuando grabe De hecho Trataré de exportar Este video En HD Porque Este tipo de videos Valen apenas Subirlos en HD Ustedes lo disfruten Uy Fue demasiado rápido Y fácil Todavía le va a ser Un poder Ah ok Ya vi Ya vi LOL Vamos a hacerle La Genkidama Bueno aquí se llama Bola de energía Demonios Como es que no le Digo Uy Oh La yudo O como Intercambio de poderes Eso nunca había pasado Con un Con bots Nunca había pasado Ok vamos a acercarnos Para hacerle el poder La bola de energía O la Genkidama Pues Si le damos Si le damos Bien Perfecto Una A Rango A Bueno también existen mods Para este juego Pero ahorita Me lo quiero pasar Así tranquilo Si quieren Si hubiere mods Aquí es Donde le disparan El Mac Pero aquí no aparece Y es cuando también Les dicen que Van a venir Nuevos enemigos Ok Un nuevo personaje Adquirido Y sigue La saga De los Saiyajins Y bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejarlo Voy a subir Toda la campaña Pero por fácil Por ejemplo Vamos a subir El siguiente video Lo de los Saiyajins Espero que les haya gustado Like, comenten, inscríbanse Compártelo con sus amigos Si les gustó Y nos vemos en un próximo video Chau chau